Música Ángeles Muñoz ha tomado hoy posesión como alcaldesa de Marbella en el Pleno Extraordinario de Constitución de la Corporación Municipal. La regidora elegida por 14 votos a favor ha resaltado que tienen cuatro años por delante para seguir creciendo como ciudad referente de excelencia y calidad y con retos de futuro como es el nuevo planeamiento urbanístico que servirá de palanca para el impulso económico y la generación de empleo. Asumo con orgullo y responsabilidad a la alcaldía convencida de estos retos que asumimos y de la capacidad para alcanzarlos. Durante su discurso de investidura Muñoz ha afirmado que es el momento de comprender la política bajo el interés general con grandeza de miras y con responsabilidad del servicio público y ha asegurado que esperar contar con voluntad de trabajo y acuerdo por parte de todos los grupos políticos. La regidora ha agradecido que el respaldo mayoritario de los vecinos nos haya permitido revalidar un gobierno fuerte y estable y ha avanzado que en nosotros encontrarán siempre diálogo y capacidad de entendimiento. Así mismo ha resaltado como principales objetivos de estos cuatro años de mandato afianzar el posicionamiento de Marbella como emblema turístico y avanzar como ciudad moderna, innovadora y sostenible, punto en el que ha indicado que se seguirá apostando por una administración más eficaz, cercana y ágil. También, por último, la alcaldesa ha recalcado que serán años de intensa actividad en los que estaremos al lado de colectivos como NGs y coorganizadores sociales. Los autónomos, las pymes, los emprendedores, los más desfavorecidos, nuestros mayores y los jóvenes. Igualmente ha trasladado su compromiso de potenciar una ciudad cosmopolita, plural, abierta y líder en generar oportunidades y de defender las justas reivindicaciones de Marbella de manera leal como hemos hecho en esta legislatura con una conjunta de Andalucía y como haremos el nuevo gobierno de España del que esperamos un cambio en su falta de sensibilidad y apoyo. A este respecto ha recordado demandas como la estabilización de las playas, el desdoblamiento de la AP entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara y la recuperación de todos los bienes y derechos que le corresponden al municipio. Muchas gracias a la Mesa de Edad por vuestro trabajo, a los habilitados nacionales que además hoy nos acompañan, a los que agradezco de manera muy especial, a la Secretaría de Pleno, a sus funcionarias, querido secretario, interventor. Saludar a José Ramón Carmona, miembro de la Mesa del Parlamento que hoy nos acompaña, amigo y compañero como secretario general del Partido Popular, al que agradezco además de manera muy especial que hoy esté aquí, porque también hoy toma posesión una magnífica alcaldesa de Granada, que lo será esta tarde, una magnífica consejera de Fomento que lo ha sido y además su mujer. Y por lo tanto le agradezco que de manera muy especial hoy ha querido hacer doblete y estar en Marbella, además de en Granada. Por supuesto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los vecinos y familiares que nos habéis querido acompañar en este momento tan especial, a los medios de comunicación por hacer posible que sigan muchos de los vecinos que no han podido acompañarnos por problemas de espacio en el día de hoy. Y de manera muy especial quiero felicitar a todos los miembros de la corporación que han salido elegidos como representantes de los diferentes partidos políticos, a los que repetís legislatura, pero también a los que estáis en el salón por primera vez. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Por supuesto, agradezco a mi grupo. Agradezco de manera muy especial a todos y cada uno del grupo, de los componentes del Grupo Popular, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo y por toda la dedicación que se ha tenido a lo largo de la pasada legislatura y también por esta campaña. Una campaña en la que hemos tenido la gran suerte de tener y acompañarnos de muchísimos de los vecinos, a los que también, de manera muy especial, hoy aquí, le quiero agradecer ese gran trabajo y ese esfuerzo. Gracias a esa campaña, a ese esfuerzo, a ese trabajo, el Partido Popular ha sido capaz de volver a revalidar su mayoría y de ser el partido más votado en todos los distritos de nuestro término municipal, de Marbella, de San Pedro, de Nueva Andalucía y de Las Chapas. Gracias por darnos esa mayoría clara que va a permitir dotarnos de un Gobierno fuerte y estable para los próximos cuatro años. Es una legislatura donde asumo con máximo orgullo el ser alcaldesa de Marbella y donde espero contar, además, con voluntad de trabajo y acuerdos por parte de todos. Es el momento de entender la política bajo el interés general, con grandeza de miras, con responsabilidad del servicio público. Es el momento de alejarse de posturas de partido o de estrategias electoralistas, de enfrentamientos y de confrontaciones continuas. Tenemos por delante una nueva legislatura, donde, desde luego, siempre encontrarán, como así ha sido, al Partido Popular, a este equipo lleno de diálogos, de capacidad de entendimiento y de voluntad de acuerdo. Espero que esa sea también la actitud de todos los grupos políticos. Iniciamos una legislatura donde nuestro programa de Gobierno ya marcaba las líneas fundamentales para estos próximos cuatro años. Objetivos que nos harán seguir creciendo. Una ciudad que es referente de excelencia y de calidad. Una ciudad posicionada como emblema turístico y consolidada nacional e internacionalmente. Una ciudad moderna, innovadora y sostenible. Y por eso necesitamos una administración eficaz, cercana, ágil y fuerte, que responda ante las necesidades de los ciudadanos, que solucione sus problemas y que esté al servicio de los vecinos. Y por eso, hoy, asumo el firme compromiso de trabajar por esos retos de futuro. Donde estará muy presente nuestro plan general, que garantizará con total seguridad ese marco, tanto urbanístico como jurídico, y que servirá como palanca para el crecimiento económico y la creación de empleo. Tenemos por delante años de intensa actividad y por eso estaremos al lado de los autónomos, de las pymes, de los emprendedores y de los trabajadores. Para seguir alcanzando, como hemos hecho hasta ahora, datos récord de afiliación a la seguridad social o de creación de empresas y empleo. Me comprometo con los jóvenes, que tendrán voz propia en este pleno. Me comprometo con los más desfavorecidos, con aquellos que más lo necesitan, con las ONGs y organizaciones sociales, sabiendo que han tenido, tienen y tendrán todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Me comprometo a potenciar una ciudad cosmopolita, plural, abierta, líder en generar oportunidades y referente en innovación. Me comprometo a defender las justas reivindicaciones de esta ciudad y lo haré de una manera leal, pero sin renunciar a ninguna de las demandas planteadas. Así lo hemos hecho en esta legislatura ante la Junta de Andalucía y por eso se han conseguido institutos, colegios, centros de salud, ampliación del hospital, residencias de mayores, carreteras, infraestructuras y apoyo a nuestra marca Marbella. Por supuesto, también lo haré con el Gobierno de España, porque nos queda mucho por alcanzar. Los espigones, la estabilización de nuestras playas, la saturación de la A7, el desdoblamiento de Banusa a San Pedro de Alcántara, la recuperación de todo el dinero, de todos los fondos, bienes y derechos de los procedimientos judiciales que corresponden a Marbella. Y lo haré con el Gobierno que salga el próximo 23 de julio, que espero que esa falta de sensibilidad y de apoyo cambie pronto. Hoy asumo con todo el orgullo y con toda la responsabilidad el encargo que me hacéis de ser vuestra alcaldesa y de representar los intereses de esta ciudad. Y lo hago convencida de lo que en ocasiones conlleva, de las renuncias que hay que llevar a cabo, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Convencida de los desafíos que se abren. Convencida de la capacidad, de la entrega y del esfuerzo de este gran equipo. Convencida de su ilusión, de su empuje y su coraje frente a los problemas. Convencida de que los retos que asumimos somos capaces de alcanzarlos. Absolutamente convencida de que juntos podremos lograrlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Y si más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 La alcaldesa Ángeles Muñoz ha dado a conocer hoy la estructura del nuevo equipo de gobierno que ha tenido esta mañana su primera reunión de trabajo en el ayuntamiento y ha avanzado que este jueves día 22 se celebrará el pleno de organización. La regidora que ha estado acompañada por todos los concejales ha asegurado que es un gran orgullo contar con personas con tanta experiencia en la gestión municipal y con capacidad, ganas e ilusión para afrontar los retos y desafíos de una legislatura que queremos que sea la mejor en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo y ha precisado que se va a llevar a cabo la agrupación de algunas áreas para darles un mayor dinamismo. Gracias. La primera edil ha especificado que la composición de la Junta de Gobierno que en este mandato se traslada del lunes al martes se amplía a nueve concejales y estará integrada por el primer teniente de alcalde Félix Romero, segundo teniente de alcalde Javier García, tercer teniente de alcalde Diego López, cuarto teniente de alcalde José Eduardo Díaz, quinta teniente de alcalde María Francisca Caracuel. Sexta teniente de alcalde María José Figueira, séptimo teniente de alcalde Enrique Rodríguez y octavo teniente de alcalde Lisandro Beites y noveno teniente de alcalde Isabel Cintado. Respecto a los distritos Javier García será el responsable de San Pedro Alcántara, Cristóbal Garre de Nueva Andalucía, Enrique Rodríguez de Marbella Este, Lisandro Beites de Marbella Oeste y María José Figueira de Las Chiapas. Muy buenos días a todos. En primer lugar agradecer la presencia aquí, un día también muy especial, por todo el equipo de gobierno, donde hemos mantenido esta mañana la primera reunión de trabajo y donde, aunque el pleno de estos retos se celebrará esta semana, probablemente en jueves, para dar cuenta de algunos de los decretos que ya firmé el mismo sábado y también la estructura de cómo va a ir toda la dinámica de comisiones plenarias, de sesiones plenarias, sesiones de juntas de gobierno y también de comisiones informativas. Sí que quiero darles a conocer algunos de esos decretos que, como les dije, ya firmé el sábado y que constituyen lo que es la base de la gestión municipal. Es verdad que, como saben, es un equipo de gobierno con mucha experiencia, porque aunque haya algunos compañeros que entran dentro del equipo de gobierno en calidad de concejales, tenían mucha experiencia en gestión municipal y, por lo tanto, lo que se pretende con este cambio en el área de alguna concejalía es hacerlo más dinámico, entender que hay algunas que, precisamente por la organización, pueden tener más sentido agruparlas y, de ahí, que se hayan hecho algunos de los cambios que ahora prefieren ir. Pero lo que sí quiero dejarles a todos, a cada uno de ellos, lo que he dicho esta mañana y, por supuesto, a ustedes, a los medios de comunicación, que es un gran orgullo poder contar con personas con tantísima capacidad para hacer frente a cualquier desafío que tengamos por delante. Y creo que es un gran equipo, un equipo absolutamente preparado, con muchas ganas, mucha ilusión, con el reto de hacer esta legislatura una de las mejores legislaturas en base al crecimiento económico, a la creación de empleo y, en definitiva, a los muchos retos que tenemos por delante. Y, sin más, les voy a dar el nombramiento de todos y cada uno de ellos, en el área de su competencia, también en el área de los inscritos y también en torno a lo que es los componentes de la Junta de Gobierno Local. En primer lugar, decir que la Junta de Gobierno Local se amplía y, por lo tanto, tenemos nueve los componentes, o sea, nueve concejales, teniendo en cuenta que Marbella es una ciudad de gran población, y, por lo tanto, puede tener un tercio de sus concejales. Miha contra la Junta de Gobierno Local, además, en mi caso, de presidenta y, por lo tanto, como alcaldesa, presido esas reuniones. Y estarán como primer teniente de alcalde, que estará Félix Romero. Segundo teniente de alcalde será Javier García. Tercer teniente de alcalde será Diego López. Cuarto teniente de alcalde será José Eduardo Díaz. Quinto teniente de alcalde será Quica Caracol. Sexto teniente de alcalde será José Figueira. Séptimo teniente de alcalde será Enrique Rodríguez. Lisandro Geiter será el octavo. Isabel Trintado, la novena teniente de alcalde. Y a partir de ahí serán los integrantes de la Junta de Gobierno Local. Decir que los responsables y, por lo tanto, presidentes de cada uno de los distritos será en San Pedro, en Javier García. En Nueva Trabajía, Cristóbal Garre. Y es convencida de que Cristóbal no tendrá otra responsabilidad. Y es que me ha encantado. O sea, que hasta entonces mantenga otra de las plazas de amor resulta de mi desempleo del Partido Popular. En Marbella este Enrique Rodríguez Flores. En Marbella oeste Lisandro Geiter. Y en las chapas María José Figueira. Y con respecto a las competencias, delegación de competencias en las diferentes áreas. Pedro Romero llevará el área de Hacienda, Administración Pública, Economía y Movilidad. Javier García llevará el distrito de San Pedro de Alcántara. Con las competencias delegadas a ese fin. Está en un decreto que también firmé esta misma mañana. Diego López llevará Limpieza, Obras e Infraestructuras, Parques y Fertines Públicos, Medio Ambiente, Playas y Puertos. Isabel Cintado llevará el área de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad. Kika Caragüel llevará la responsabilidad de toda la Coordinación de Asesoría Jurídica. José Eduardo Díaz llevará el área de Recursos Humanos, Urbanismo, Seguridad, Industria y Vía Pública. María José Figueira llevará el Calle y Comunicación, además del área de Administración Electrónica y el Distrito de las Chapas, como les decía. Cristóbal García llevará Comercio, Fomento Económico y Pymes, Empleo, y como les decía también el Distrito de Nueva Andalucía. Quique Rodríguez Flores llevará Participación Ciudadana y Transparencia, el área de Innovación con todo lo que ello conlleva, incluido el SIGMA, Nuevas Tecnologías y el Distrito de Marbella Este. Yolanda Marín llevará la Delegación de Fiestas y todo lo que eso conlleva. Lisandro Vieite llevará Deportes, Sanidad, Consumo, Distrito de Marbella Oeste y también será el responsable de la coordinación de todos los distritos. Y Alejandro González será el responsable de poner voz a los jóvenes del municipio, por lo tanto llevará la Delegación de Juventud. Como sabe el área de Turismo la mantengo y como alcaldesa como delegaré esa Delegación tenemos una gran Dirección General y por lo tanto es una Delegación que se llevará desde la propia Alcaldía al igual que extranjero, que es también otra de las delegaciones importantes y que ya en esa dirección la compañera nuestra que ha estado al frente de esa Delegación, como es Reme Bocanegra, se integrará en el equipo y por lo tanto será junto con todo el área, la magnífica área que lleva residentes extranjeros, la persona dentro de mi equipo, y siendo yo la responsable que lleve ese área. Como les decía, para nosotros hay un tema también fundamental y es el hecho de que Manuel Bordeña no solamente se mantenga como, para ser Secretario General del Partido, como miembro de esta corporación, sino que para nosotros es absolutamente fundamental todo lo que tiene que ver con la gestión de Acosol, todo lo que tiene que ver con el área y el ciclo integral del AOMO, creo que es una de las grandes prioridades que vamos a mantener en esta legislatura y por lo tanto yo le agradezco que se haga todo el esfuerzo posible para que proyectos como los que hemos sacado adelante, el tema de saneamiento integral, muchas de las organizaciones, que sean una tónica constante y que desde el Ayuntamiento de Marbella podamos seguir teniendo esa colaboración en una de las agencias públicas, como la del agua, que tanto tiene que ver con la ciudad como Marbella, que prácticamente aporta el 50% de ese presupuesto. Bueno, como les decía, es una estructura que para mí es todo un privilegio, cualquiera de mis compañeros podían llevar, cualquiera de las áreas han demostrado sobradamente capacidad, ganas, además de su experiencia, éxito en los logros obtenidos, por lo tanto, como les decía, cualquiera de ellos podía ser un magnífico delegado de cada una de las áreas que le he hecho. Pero entendiendo que así puede ser más resolutivo, dando importancia a algunas de las áreas que creo que la van a tener a lo largo de la legislatura, es por lo que les agradezco todas las aportaciones que ellos han sido haciendo, muchas de las que yo he planteado en el decreto han venido expresamente de parte de las concejales, por lo tanto, les agradezco a todos su voluntad, la gana de sacarlo adelante, y sobre todo, estoy convencida que esos cuatro años de retos por delante, van a ser posibles que no dejemos ni un solo día, y que aunque tengamos, ya hayamos salido de unas selecciones, aunque estemos inmersas en otras selecciones, para nosotros es fundamental el iniciar ya el camino de todo lo que es la gestión municipal, por lo tanto, todos, cada uno de ellos, empiezan hoy a tomar las responsabilidades de esta nueva área. Y, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer, y si hay algo que ellos, para eso tenemos aquí al pleno entero, pleno del equipo de gobierno, está hoy con nosotros. Sí, alcaldesa, entiendo que las direcciones generales se renovan automáticamente, y en el caso de la señora Bocanegra, ¿va a entrar como directora general, como asesora? Bueno, ella incorporará como asesora coordinadora, además, precisamente, el sitio que, por ejemplo, Yolanda tenía, que dejarán de serlo, los directores generales saben que los asesores los nombraré una vez constituido el pleno, el pleno se constituirá, el pleno de constitución será el jueves, y, por lo tanto, el jueves se nombrarán los asesores, y los directores generales, hay algunas plazas vacantes que saldrán, hay algunos directores que se mantendrán, en fin, hay otros que ya han cesado, como es el caso de Elisandro, que ha cesado como director general, que ahora está como concejal, y, por lo tanto, habrá también cambios, pero nuestra idea es que podamos sacar las plazas, pues, cuando el área de recursos humanos entienda que ya está perfectamente perfilada la base para poder sacarlas. Saben que los asesores es potestado porque es personal, el cual los directores son plazas que se tienen que sacar, y, por lo tanto, llevan por ese ingreso diferente. Pero no se da asesora, no se sabe. El asesor, la coordinadora, del área de extranjeros, de los asesores extranjeros. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, pues, como estoy convencida de que se abre una legislatura importante, solamente decirles que, probablemente, en vez de los lunes, nos veamos los martes, que será cuando se haga la Junta del Gobierno Local, que se llevará como propuesta para el próximo jueves en torno a esa, o en pleno de organización, que contendrá, y estamos a la espera, de que por parte de la oposición, no den nombre de algunos de los inmigrantes que tienen que formar parte de las comisiones informativas y que tienen que formar parte, pues, ellos verán, en torno a quienes van a ser sus portavoces. Nosotros mantendremos la misma estructura, y, por lo tanto, podemos seguir haciendo nuestro portavoces. La alcaldesa de Marbella ha recibido esta mañana, de lunes, en la Sala de Frescos de la Alcaldía, a la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, en una visita institucional al Ayuntamiento de Marbella. Primero estuvieron en la Alcaldía intercambiando información sobre la ciudad y luego se dirigieron a los medios desde la Sala de Frescos del Ayuntamiento. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y si me lo permiten, yo quiero agradecer la presencia de nuestra delegada de la Junta de Andalucía, en la provincia de Málaga, de Patricia Navarro, que justo, bueno, pues, en el primer día de trabajo, después de la tomada de posesión, empezamos a tener una visita institucional tan importante para Marbella como es la suya, porque yo creo que evidencia muy bien las magníficas relaciones que hemos tenido en la pasada legislatura, los proyectos que hay en marcha y que tenemos que seguir continuando, el trabajo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, que yo creo que es el preludio de lo que va a ser una gran legislatura por parte del propio Ayuntamiento, con unos retos que nos hemos marcado y con unas líneas muy claras y con unos proyectos que tenemos que acometer y que duda cabe en asuntos tan importantes como los que son competencias de la Junta de Andalucía. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, de justicia, estamos hablando también del apoyo a la marca Marbella, estamos hablando de infraestructura, de tantos asuntos que la competencia la asume la Junta de Andalucía y el apoyo que hemos tenido en estos cuatro años yo creo que va a evidenciarse con esa continuidad de los proyectos y con algunos nuevos que hemos estado hablando en la reunión previa, solamente a mí me cabe decir que yo le agradezco mucho que justo el lunes tomamos posesión el sábado y ya el lunes Patricia está aquí para respaldar todo lo que ha sido esa relación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Así que espero que sean muchas las ocasiones como suele ser habitual que tengamos para sacarlo adelante y por supuesto mi agradecimiento por tenerte hoy aquí. Muchas gracias Patricia, muchas gracias delegada. Bueno, pues muchas gracias alcaldesa y lo primero enhorabuena enhorabuena después de un sábado de investidura de constitución de este ayuntamiento con ese nuevo equipo de gobierno también al frente de la gestión de los intereses de todos los vecinos de Marbella que va a contar como ya contó en la anterior legislatura y como bien tú comentabas con la colaboración el respaldo el apoyo y el aliento de la Administración Autonómica y del gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de Juanma Moreno. Quiero pedir disculpas a todos los compañeros de los medios de comunicación por el retraso que es solo achacable a mi persona pero desde luego aprovecho para decir que días como hoy es cuando uno toma todavía más conciencia de lo necesario de abordar cuestiones relacionadas con la mejora de la movilidad en toda la costa del Sol y que desde luego pues tanto Ángeles como yo sabemos que es una prioridad no solo de los gobiernos municipales sino sobre todo del gobierno de la Junta de Andalucía y que esperemos también que en lo sucesivo esté en la agenda del gobierno de España pero con seriedad y con rigor. así que ese es el primer tema que hemos abordado porque evidentemente ese retraso ha hecho que tengamos que tratar también las alternativas y las cuestiones que tenemos en fin encima de la mesa relacionados con la mejora de la movilidad de todo el eje litoral de nuestra provincia especialmente la costa del Sol occidental. Como decía la alcaldesa no hemos esperado ni un minuto el sábado se constituyó el ayuntamiento y hoy el lunes veníamos el primer día después de esa constitución de la nueva corporación a tratar de volver a tomarle el pulso a todos y cada uno de los proyectos en los que Marbella pues tiene previsto seguir colaborando con la administración autonómica para poderle dar curso y para poder acometer todos ellos y precisamente hoy lunes pues se cumple también un año de las elecciones que también reeditó el gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía un gobierno que en cuatro años pues también ha dado a Marbella muchas oportunidades de seguir creciendo de seguir progresando y de traer mayores cotas de bienestar a todos los vecinos de Marbella fundamentalmente haciendo una cosa que no es poco y es sacando los proyectos que ya llevaban décadas guardados en el cajón de las diferentes consejerías poniéndolos encima de la mesa y dotándolos presupuestariamente por eso digo que no es poco porque sobre todo esta última parte pues requiere de un esfuerzo de priorización pero también sabiendo que contamos con ese apoyo y con esa colaboración leal y permanente del Ayuntamiento de Marbella y esa colaboración sin duda tiene un nombre y apellido muy claro podríamos hacerlo extensible a todo el equipo de gobierno pero a mí me gustaría personificarlo en Ángeles Muñoz como alcaldesa yo quiero hoy no solo darle la enhorabuena por esa nueva etapa que comienza hoy con este nuevo mandato después de la constitución del Ayuntamiento pero también darle las gracias darle las gracias porque en los peores momentos Ángeles siempre ha elegido Marbella en los momentos en los que le han podido a cualquier ser humano flaquear la fuerza Ángeles ha elegido Marbella y en los momentos en los que posiblemente a cualquiera le puede apetecer cualquier otra opción en su vida política y es legítimo Ángeles ha elegido Marbella así que querida Ángeles darte de verdad las gracias estando convencida que no puede estar en mejores manos esta ciudad tan importante de nuestra provincia y de nuestra comunidad en la actual dicho esto no le voy a negar que como alcaldesa ha sido un martillo pilón permitirme la expresión a lo largo de la anterior legislatura con esta delegada del gobierno y con el conjunto del gobierno andaluz y que por lo que hemos despachado en estos últimos 15 minutos pues apunta a que va a seguir siéndolo una de las personas que más vamos a tener bueno pues insistiéndonos con todo aquello que es bueno y es justo para Marbella y que además contará como también ha contado en la anterior legislatura con toda la disposición por parte de este ayuntamiento para que todos esos proyectos puedan salir adelante ahí está la ampliación del hospital Costa del Sol 30 años sin que ese hospital fuera ni ampliado ni mejorado y que justo cuando se empieza a abordar esa ampliación la obra se queda parada y tiene que llegar pues más de 12 años después el gobierno de Juanma Moreno a retomarla indemnizando a la anterior empresa con 12 millones de euros que eso nadie lo dice nunca pero a mí me gusta repetirlo porque hay que decirlo eso forma parte de la inversión que se ha tenido que destinar a este hospital para poderlo desbloquear y poderlo poner en marcha más los 76,2 millones de euros que están invirtiéndose para que las obras pues puedan finalizar 30.000 metros cuadrados 11 quirófanos y toda la ampliación de la cartera de servicios que va a suponer también afortunadamente pero que ha contado también con las obras de urbanización con toda la zona exterior por parte del ayuntamiento de Marbella que se ha hecho cargo de ello y cosas que seguiremos teniendo que hacer para incluso mejorar la movilidad por transporte público hasta el hospital también hemos contado con la colaboración de este ayuntamiento para reforzar la garantía del suministro de agua era una necesidad imperiosa sustituir la tubería que conecta toda la costa del sol para abastecerla de agua potable estamos en un momento de sequía hace tan solo unos días se celebraba el comité de la sequía de la Junta de Andalucía donde afortunadamente hemos podido salir airosos por el momento no va a haber cortes de suministro no vamos a tener que tomar medidas drásticas más allá de que todos los vecinos de Marbella y de toda la costa del sol tienen que ser conscientes de lo importante que ahora más que nunca es el uso eficiente de los recursos hídricos ahora que escasea bueno pues esa tubería que se va a ir también sustituyendo gracias a la inversión que se va a hacer para conectar todo el campo de Gibraltar con el sistema Guadalhorce limonero va a proveer también aparte de una mayor capacidad de bueno pues de trasvase de agua desde la zona donde más recursos hídricos hay hasta donde menos y donde más demanda hay también de agua pero va a permitir a la misma vez de poder llevar más agua sustituir esa tubería que ya a día de hoy estaba pues en muy mal estado por la obsolescencia y el deterioro de los años que tenía a sus espaldas que eran más de tres décadas por tanto también gracias estamos ahora mismo en un periodo de adjudicación también de la redacción del proyecto del tramo que corresponde a Marbella y esperemos que las obras también de sustitución de la tubería se puedan llevar lo antes posible el saneamiento integral también una prioridad para Marbella no sólo por la necesidad de que las aguas superficiales tengan absoluta calidad sino porque las aguas de baño también dependen de la calidad del agua superficial que llega y que llegue en perfecto estado de depuración y era una demanda también de todos los alcaldes de todos los municipios de la costa el que se pueda sustituir la tubería actual del saneamiento estamos ahora mismo en adjudicación del anteproyecto que de alguna manera decidirá el trazado de esa nueva tubería y con ello pues también ganará Marbella en la calidad de esas aguas de baño porque al final también las aguas depuradas terminan en el mar y insisto nuestras playas son el principal escaparate también de nuestra principal industria que es el turismo y por tanto debe lucir en perfecto estado de revista aquí tendremos que impulsar además de todo lo que tiene que ver con el planeamiento con toda la ordenación del territorio municipal estamos ayudando y en colaboración con esa redacción del PGO pero también tendremos que hablar de los planes subregionales que Marbella pues en este caso se juega mucho en el mismo y paralelamente tendremos que impulsar también ese plan turístico de grandes ciudades que la Junta firmó con el Ayuntamiento en noviembre de 2022 y que va a suponer una inversión de más de 10 millones de euros financiados a Pachas a 50% la Junta y 50% el Ayuntamiento con una vigencia de cuatro años y por prorrogables a cuatro años más y que debe de traer nuevas oportunidades y también nuevas perspectivas de futuro a la ciudad de Marbella las obras las obras de ampliación y reforma integral de la carretera de Marbella a Istán y también de la carretera de Ojen no sólo por la necesidad de conectar los municipios y de que también haya una un diálogo entre la costa y el interior aunque Ojen y Istán no se puede decir que sean municipios del interior porque están muy cerquitas de la costa pero evidentemente si queremos fijar población en esos municipios más del interior es necesario también la solidaridad de municipios de la costa para mejorar todas esas conexiones pero en el caso de la carretera de Ojen además esos accesos son necesarios porque está en juego el desarrollo de una zona que también va a contar con equipamientos públicos tan importantes como la futura sede de justicia de la ciudad de Marvel tenemos que seguir también incrementando la oferta educativa de calidad en esta ciudad en la legislatura pasada tuvo un balance positivo tenemos un nuevo instituto en San Pedro que al inicio de aquella legislatura parecía bueno pues que en fin casi un imposible hoy está ya funcionando y en muy breve espacio de tiempo podremos también tener terminadas las obras del nuevo instituto de la chapa que está actualmente en el 52% de ejecución sus obras y que tiene la previsión de finalizar a finales de octubre de este año también como decía antes el tema de la sede judicial estamos en conversaciones pero es importante y necesario terminar con todos los accesos que darían pie a poder llegar hasta esta sede judicial en esa carretera de Ojen y luego una cuestión muy importante antes hablaba de las aguas de baño y de la calidad de todo nuestro litoral y de todas nuestras playas como principal materia prima de nuestra principal industria pero no es solo las aguas de baño Marbella tiene que seguir contando con esas playas que son la envidia de cualquier otro punto de la provincia y también de Andalucía unas playas que atraen turistas unas playas que son fuentes de generación de empleo y de riqueza y que se tienen que mantener en perfecto estado de revista al igual que todos los equipamientos que están alrededor por eso es fundamental y ahí vamos a seguir desde el gobierno andaluz apoyando al ayuntamiento de Marbella y a todos los ayuntamientos del litoral porque es unánime el clamor que hay para que desde el gobierno de España se tome en serio la estabilización definitiva de las playas y por supuesto que apoyamos también al ayuntamiento en su reivindicación de mantener esos equipamientos que dependen de las playas como es el paseo marítimo ese paseo marítimo que después de 30 años pues el gobierno de España plantea desmantelar por pues por razones de conservación de conservación digamos de estos espacios naturales que la única forma que tiene verdaderamente de conservarse es pudiendo acometer obras de estabilización que tienen que venir y que desde luego insisto desde el gobierno de la Junta de Andalucía vamos a seguir reivindicando al lado también de la alcaldesa de Marbella y de otros alcaldes de la Costa del Sol y termino con algo que también estamos bueno pues estudiando que está encima de la mesa que está en cartera y en la agenda política del gobierno andaluz que es el intercambiador antes hablaba de la movilidad y termino también de la movilidad creo que es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra provincia y que tiene la Costa del Sol Occidental para poder seguir ofreciendo esas perspectivas de futuro ese progreso y ese bienestar a todos los que viven y a los que quieren seguir viniendo a vivir y nosotros tenemos que darle las mejores condiciones para que así sea la movilidad es un tema básico vital para poder conquistar el futuro de Marbella de Estrepona de toda la Costa del Sol necesitamos apostar por de manera seria y rigurosa por conexiones de transporte sostenible ferroviario o el que sea nosotros no renunciamos al tren litoral pero a esto hay que darle una solución más a corto y medio plazo de ahí que el Ayuntamiento de Marbella haya sido visionario y se haya querido también adelantar a todo esto planteando pues un nuevo intercambiador que al final también facilite la movilidad sostenible que facilite el que las personas se puedan estar cambiando de medio de transporte utilizando prioritariamente el transporte público sin olvidar el transporte del vehículo particular al que también hay que darle soluciones pero el futuro pasa sin lugar a duda por mejorar las alternativas que tenemos de transporte público y ahí sé que vamos a encontrar al Ayuntamiento de Marbella al lado colaborando con las reivindicaciones que en este caso el gobierno de la Junta de Andalucía el gobierno de Juanma Moreno ya les adelanto que vamos a ir lanzando a lo largo de este mandato municipal y de esta legislatura autonómica así que por mi parte ninguna otra cuestión a no ser que quieran que incida en algo de lo que hemos comentado o añada algo más que se me haya quedado en el tintero que es posible de la Junta de Andalucía no se me haya quedado con el tintero